muy buenas hoy estamos en un nuevo vídeo bueno esto es una pequeña curiosidad bueno como podéis ver aquí hay gran cantidad de mariposas os preguntaréis por qué bueno hay un tipo de plantas que se encuentran aquí porque pues he venido a alemania para enseñaros un poquito de la naturaleza aquí tal y bueno mirad mirad qué preciosidad mirad qué imagen nos acabo de sacar esta mariposa no sé cuál será pero la verdad es que no la había visto nunca ahora se puede enfocar mirad qué bonito está quedando la verdad es que bueno ahora voy a seguir contando en cuanto acabe de grabar que mirad qué recursos estoy sacando esta mariposa ahora estoy grabando ahora mismo mirad madre mía la nacional geográfico tardó ocho años en hacer lo que yo estoy haciendo ahora bueno ahora que ya acabado lo que os iba diciendo este es un tipo de plantas que se encuentra aquí en alemania no sé cómo se llamará luego pues lo intentaré buscar por alguna tienda o algo y bueno pues os lo dejaré en la descripción del vídeo y lo que hace es que pues eso atrae a las mariposas lo acabáis de ver me he puesto una mirad que hay una mariposa amarilla voy a ver si la puedo sacar y bueno entonces hay de dos tipos de flores una sería esta a ver si la veo aquí que es así moradita y luego está esta que es la blanca son las dos unas plantas muy bonitas normalmente no son tan grandes porque estas plantas no sé si lo podréis ver pero la verdad es que son completamente enormes y bueno pues eso a las dos variedades entonces es una pequeña curiosidad que es que atrena las mariposas pero es que está lleno a ver si mañana por la mañana puedo grabar un poco para ya enseñaros lo completamente pero es que mira está llenísimo de mariposas por ahí más mirad 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 por ejemplo ahí hay otra la amarilla que quiero sacarle algún recurso y luego a ver si puedo y eso ahí la habéis podido ver esa no es la que decía pero bueno para recorrer la misma que ya no es la muchísima martyría y la verdad es que me he pedido la otra es una gran mayoría que yo de los frisos y de los MXLAR y que así iba a hablar por eso por ejemplo habría de lo que quieras que hiciera un buen recurso y vamos a hablar sobre el cambio y vamos a hablar por nosotros y vamos a hablar de los siguientes para hacer un cambio de quiero esto si te escuchamos un cambio de aquí que es muy interesante bueno les vamos a hablar de este programa que me dio esta Gracias. Gracias. Bueno, y aquí acabo este pequeño episodio, aunque intenso, bueno, al final os iba a enseñar las plantas y he sacado algunos recursos de mariposas y tal, que la verdad es que no sé cómo se verá porque estoy grabando con el iPad y tal, pero pues espero que me hayan quedado bien, porque la verdad es que según lo he visto yo, me ha quedado bastante, bastante chulo. Y bueno, todavía no he mirado el nombre de la planta, luego os lo dejaré en los comentarios o si no lo pondré abajo en una pequeña anotación. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, comentad y compartid. Y bueno, pues ya nos vemos en otra. Y bueno, pues ya nos vemos en la próxima.